¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, vamos a hacer aquí un vídeo, voy a hacer un pequeño análisis de lo que supuso el podcast a Marta Risco, pero sobre todo me gustaría hablar de los tres momentos que quieren la gente, yo creo, que está llevándolo a un extremo que me parece brutal y me gustaría dar mi opinión sincera, ¿vale? Antes de arrancar este vídeo, quiero decir que no estoy ni con Olga, ni con Marta, ni con este, ni el de la moto, o sea, ¿me entiendes? O sea, que soy una persona que digo las cosas como son, de hecho, cuando entró Marta, los primeros 20 minutos, estaba un poco a la defensiva, porque sabe perfectamente que tenía alguien delante como yo, que en algunas actitudes la había criticado, ¿no? En lo de la limusina, en la foto con Jorge Javier y tal, y que en otras le había dado la razón, entonces pues ella tenía ganas de soltarlo todo. Mucha gente, ¿vale? Mucha gente está hablando del tema de que los primeros 20 minutos, un momento voy a bajar un poquito la musiquita esta, ¿vale? Ya. Que los primeros 20 minutos estaba un poco a la defensiva y tal, yo sinceramente lo toreé bien, no me lo llevé a lo personal, entendía perfectamente que ella tenía también que sacar todo lo que tiene dentro, recordemos que es una persona que entró con mal pie, entró con mal pie, y es una persona que antes era de las personas más odiadas que había en Twitter, en redes sociales, y es la verdad, o sea, te puede gustar más o menos, pero era una persona que, bueno, que entró con mal pie, y que hubo un hate desmesurado, yo creo, ¿no? Ahora visto a, con el tiempo, con las perspectivas del tiempo, creo que fue un hate desmesurado, y creo que a mucha gente, incluido yo, se nos pudo ir la olla en algunos momentos, o criticar algunas actitudes. Entonces, yo siempre, la gente que me conoce sabe que juego con esa línea de humor negro, las limusinas de free, y esto, lo otro, pero bueno, ya quedaron las cosas claras, y bueno, luego salió un podcast increíble, puedo decir que yo me llevé una grata sorpresa, y la verdad que una chica encantadora, las cosas como son. Me hace mucha gracia que utilicen esta entrevista otros canales para dar la vuelta a la tortilla e intentar destruir a Antonio David Flores, ¿vale? Me parece maravilloso, ¿no? O sea, yo sé que estaban esperando esta entrevista, ¿no? Que le hubieran encantado entrevistar a Marta Riesco, y que se han comido un cazo de mierda, ¿no? Entonces, intentan manipular esta entrevista, darle la vuelta para intentar destrozarla, ¿no? Pero bueno, yo voy a hablar desde el corazón, voy a decir lo que pienso, ¿no? Que en la entrevista ella recalcó 250.000 veces que está enamorada de Antonio David, sí, lo vimos todos. ¿Que te puede parecer pasteloso? Sí. ¿Que se merece ella decir todo eso después de lo que le ha pasado? También. Es decir, yo cuando acabo la entrevista, hablo con varias personas de confianza, y se lo digo. O sea, entiendo que hay gente que a lo mejor dice, ay, es que todo el rato, Antonio David, lo quiero, lo quiero, lo quiero, pero es que yo lo entiendo. O sea, una persona que le han destrozado mediáticamente, y que no puede dar una vuelta por Madrid con su novio, y que cualquier historia que sube a Instagram era criticable. Subía haciendo un arroz, es que está provocando. Subía dándole un beso a Antonio David, es que está provocando. Subía haciéndose una foto en el selfie con Antonio David detrás, poniéndose una chaqueta, es que está provocando. Todo eran provocaciones. Y todo eran provocaciones a Olga. Lo que yo me estoy dando cuenta, ¿vale? Es que se está buscando una guerra entre Antonio David y Olga Moreno. ¿Vale? Varios compañeros, yo me he dado cuenta en Twitter y tal, y canales de YouTube, están intentando buscar esa guerra. Yo me quedaría con la frase que dijo Antonio David. El que toca a Olga, me toca a mí porque es mi familia. Entonces, no lo vais a conseguir. Estáis aquí diciendo que si Antonio David le tiene que decir algo a Marta Riesco, porque en el directo lanzó dos pullitas. Lo de la ropa, lanzó la pullita de la ropa, de que yo dije que vaya rollazo que tenía. Y Marta Riesco, pues, con esa ilusión, ese rollo pavismo que tiene, ¿no? Ese flabber power de decir, desde que está conmigo vamos a comprar ropa, lo visto bien a mi novio porque está emocionada y tal, pues soltó esa frase que parecía como era una pulla para Olga, que seguramente era una pulla para Olga, ¿no? Pero era también fruto de la emoción de decir, joder, qué guay que este tío me está diciendo que mi novio viste de puta madre porque últimamente vamos a comprar, le compro tejano, le compro chaquetas, camisetas, etcétera, y estoy contento actual, ¿vale? Y luego la otra pulla, cuando yo digo que parece que se ha quitado 15 años de encima, y entonces, pues, Marta empieza a decir, sí, es verdad, porque desde que está conmigo tal, pues la gente la atribuyó a eso, ¿no? Que tengo que decir que Olga no se ha quitado 15, se ha quitado 25 desde que está con él y Gauz Timetien, o sea, que es que no pasa nada. Era una relación que estaba más que más que la moto un hippie y punto. Y ahora vamos a la estrella, ¿no? A lo gordo que le gusta a la gente, ¿no? Hay un momento de la entrevista que ella, natural, dice que mientras Olga estaba en la isla, ella apoyaba a Antonio David, ¿vale? Recordemos que Olga llega a ver un capítulo 2 y viaja a la isla. En el momento más bajo de Antonio David, pero más bajo de, cuidado, ¿eh? Que voy a comprar una barra de pan y todos los que están en la panadería piensan que soy un monstruo, que soy aquí un maltratador, que soy una puta locura, un asesino en serie. En el momento más bajo, Marta dice que lo apoyaba. Pero vosotros queréis dar la vuelta a la tortilla, ¿vale? Y decir que follaban como conejos. Y yo tengo varias teorías porque llevo dos días analizando ese clip, ¿vale? Y tal. Lo primero de todo es que estáis obsesionados, la mayoría de las personas, por saber el día inicial de cuando ellos dos se dan el primer beso o tienen la primera relación y se confirma que son pareja, que están siendo infieles o que no, no lo sé. Estáis obsesionados, ¿vale? Quedaos con que Antonio David es feliz, ¿no? ¿No luchabais por ver a Antonio David feliz? Eso es su vida personal. Vosotros lucháis por una cosa mediática que es el destrozo a una persona como a él. Lo segundo es que yo creo que cuando en televisión están diciendo que eres un maltratador, que eres lo peor del mundo, en todas las cadenas, en todos los diarios digitales, te echan de tu trabajo, te despiden y te tienes que ir a Málaga a cuidar de tus hijos porque tu mujer está en superviviente ganando pasta para luego volver a casa y que no le falte de nada a esa familia, no creo yo que tuviera muchas ganas en Antonio David de estar de folleteo con Marta Riesco. Bueno, perdóname que lo ponga en duda, ¿vale? Recordemos que hizo un directo creo que con Javi Libeira para 6 o 7 meses, donde yo creo que se corrió el rumor de que iba medicado de que estaba todavía con la depresión y tal rollo y estaba medio oído de que estaba medicado. Eso decían, ¿no? Los canales y tal, porque estaba bastante chof, estaba bastante triste y tal. Entonces, permíteme que duda que este señor, después de ser el apestado de España, tenga ganas de estar ahí con Marta Riesco follando todos los días, ¿vale? Él estaba en Málaga con sus hijos y su madre, ella estaba en Madrid cubriendo, alguna vez coincidían porque Antonio David tenía que ir a los juzgados o a Madrid y ya le entrevistaba. O sea, yo no voy a defender aquí si llevaban más tiempo o llevaban menos tiempo. Lo que estoy diciendo es que ella dijo que la apoyaba. Lo apoyaba podía ser también a través de WhatsApps. O sea, a través de WhatsApps. ¿De verdad vosotros creéis que con la que tenía encima Antonio David va a estar ahí de quinceañero todos los días, dale que te pego? Estaban los niños, tenía que estar con los niños, con su madre, con la niña pequeña. Veníamos de una pandemia. Y luego otra reflexión que quiero hacer, que vosotros también parece que sois todo el mentalista. ¿Os acordáis del mentalista? Que veis ahí una foto y lo analizáis todo. Siempre lo he dicho en mi canal, ¿vale? Nadie sabe lo que pasaba en esa relación. Nadie lo sabe. Nadie. O sea, esta relación, yo siempre lo he dicho, y esto es una teoría que yo tengo. Cuidado, eh, lo juro por mi madre que a mí lo he dicho en otros directos. Podíais revisar directos de hace seis meses. Yo creo que esta relación estaba ya quemada. Ya no había amor. Se habían desenamorado uno o el otro. Y cuando llega la oportunidad de supervivientes, yo creo que ella se va allí pensando, hostia, me voy y seguramente luego me echará de menos y volveremos y retomaremos la relación. Porque eso estaba roto de antes de supervivientes. Es que tenéis que entender que eso estaba roto antes de supervivientes. Yo no sé la fecha exacta que estuviera con Marta Riesco, pero que estaba roto antes de supervivientes es algo que todo el mundo sabe. Estaban en crisis. ¿Quién sabe si dormían en habitaciones separadas? ¿Quién sabe si hacían ya vidas separadas? ¿Y estaban aguantando por los niños? ¿Y mientras Antonio David ahí arreglaba, ganaba algún juicio o buscaba otro piso? No lo sabemos. Entonces, no aquí nos apresuremos aquí por 30 segundos de 2 horas y 20. De 2 horas y 20 nos quedamos con esos 30 segundos y con 2 el tema de que Antonio David parece más joven y el tema de que viste mejor. No nos quedemos con eso. Porque yo sé que hay mucha gente que esperaba ese momento. Tenéis unas ganas a Marta terribles. Hay gente que no es que no le caiga bien, porque yo vi comentarios de gente que me sigue, que tengo cariño con ellos y me dicen Caris, no me cae bien esta chica, pero lo he visto por ti. Perfecto. Pero hay gente que le tiene odio y ese odio no es bueno. Esta chica no se ha hecho nada. A mí me es indiferente. A lo mejor no vuelvo a hablar nunca más con Marta. ¿Por qué no le tengo ese odio de desearle lo peor? Se ha metido un matrimonio. Que el matrimonio puede ser, por lo menos lo que yo pienso, que ya estaba roto. Que no se ha metido en ningún lado. Es como lo de Agustín Etienne. Cuando salta la noticia de Agustín Etienne, que ya dicen a la Rosa, llevamos dos semanas. Lo mismo llevaban desde el principio del verano. ¿Y qué? No pasa nada. Que sea feliz. Lo importante de todo esto es que son los cuatro felices. Están rehaciendo sus vidas. Y están siendo felices. Y los niños poco a poco van aceptando las relaciones de sus padres. No busquéis más enfrentamientos. No busquéis enfrentamientos a Antonio David y Olga Moreno. Porque el otro día recalcó a Antonio David que estuvo pendiente del juicio de su mujer. Y que el que toque a Olga Moreno lo revienta. Porque es su familia y la madre de sus hijos. ¿Vale? Lo dijo. Y tampoco sabéis si a lo mejor Antonio David ha acogido a Marta en alguna entrevista, sea la mía o sea en Twitter o lo que sea, le ha dicho oye, frena un poco con Olga, ¿eh? Frena un poco con Olga. Tampoco lo sabéis. Porque ahora estáis diciendo es que Antonio David tenía que haber parado lo de Juan Jus antes. Bueno, pues a lo mejor también Olga tendría que parar al Juan Jus y al Juan K que van hablando por boca de ella. Y tendría también que poner un comunicado en Twitter o subir un vídeo y decir oye, que yo con este de la gorra que parece medio anormal y el otro que es anormal entero, no hablo. Que no hablen por mi boca porque ellos hablan por la boca y quiénes son los defensores de Olga Moreno ellos. Y ellos lo que buscan. ¿Vale? Lo que buscan, sobre todo el líder, es que la gente se le eche encima a Antonio David transversando todo para hacerlo creer que es el malo y así destrozarlo porque le tiene una enquina brutal. Y luego ya para terminar el tema de las fotos porque ayer en ese directo se habló de las famosas fotos porque ya las famosas fotos. Esto es una cosa que cuando te equivocas hay que reconocerlo. Yo cuando vi esas fotos pensé que ya había un tonteo, un rollo, aquí se estaban enrollando. Esas famosas fotos se le acercan, le dicen en la oreja que felicidades por el concurso de su hija, creo recordar. ¿Vale? Lo que he leído estos últimos días. Viéndolo de Jorge y Alba Carrillo me doy cuenta de que si Antonio David con Olga Moreno y con los niños y la Rocidito y tal le pillan dándose el lote en esa discoteca dándose picos y morreos con Marta Riesco salen no 200 videos salen hacen una docuserie La pasión de Antonio David en la discoteca y solo había una foto en la oreja que la sacaron 200.000 veces con diferentes photoshop pero solo había eso. Entonces, ahora sí que pasado el tiempo y viéndolo de la perspectiva viéndolo de Jorge y lo de Alba y viéndolo de Antonio David y Marta me doy cuenta que ahí no pasó nada ni había nada. Entonces yo en su día lo dije y aquí rectifico que hay que evolucionamos y vemos cosas y va matando cabos y tal. Entonces lo que quiero decir es que está muy bien que en Twitter que mola al final los titulares los retuiteéis y todo el rollo y tal pero hay que pensar en las personas, ¿no? O sea, yo veo a una Antonio David y lo he dicho en los directos cuando pasa eso de coger subirse al cuarto piso y tirarse para abajo así de claro así de claro entonces piensas que estaban teniendo a mí cuando dice Marta Riesco lo apoyaba una simple llamada o un simple WhatsApp o un mensaje por Instagram tranquilo tal, no sé qué como amigos y a lo mejor a través de ese apoyo ¿vale? y de esa locura de docu-serie pues fue sintiendo cosas que ya llevaba un año sin sentir por su mujer que es Olga Moreno mira qué fácil a lo mejor a raíz de esos mensajitos y ese apoyo ¿vale? cuando estaba destrozado que yo no me creo que Antonio David le dijera en abril o mayo cuando estaba la mujer en la isla y él estaba que no podía salir ni a sacar a los perros vente a Málaga que tengo una gana de hacer sexo me parece a mí que ese hombre no estaba para hacer mucho sexo ya vimos las imágenes pues a lo mejor esos mensajitos jajaja jiji tranquilo tal todo va a salir bien un abrazo te apoyo tal a lo mejor le hizo despertar algo en su estómago que por desgracia ya no sentía por su mujer ¿me entiendes? porque aquí es que habláis todos a la ligera como si vosotros estuvierais debajo del piso de Málaga viviendo con Olga Moreno entre David ¿vale? ya está y luego la gente cuando dice es que él nos vendió otra cosa no es que vendiera otra cosa es que este señor con la que tenía encima que era una especie de Aníbal Lecter que era un maltratador que era un manipulador que le pegaba palizas a la Lucio Carrasco que tenía manipulados a los niños yo creo que Olga Moreno y él ya sabían perfectamente que no estaban juntos y dijeron vamos a esperar un tiempo porque si lo decimos ahora de golpe la que se me viene es chica la que se me viene es chica y yo creo que Olga allí como una mujer de los pies a la cabeza porque siempre lo he dicho que es una crack lo dijo sí vamos a guardar un poco porque es que las aguas se amasen un poco porque esto es una puta locura lo que está viviendo el que era mi marido o mi marido en fin yo lo único que sé es que los cuatro son felices a día de hoy ya está vivamos el presente ¿por qué queréis rebuscar tanto el pasado? ya está si tú piensas que han sido infieles perfecto pero ya y si piensas que no perfecto pero ¿qué es eso de rebuscar tanto ahí? quiero saber la fecha exacta ¿estáis bien de la cabeza? ¿cómo va el rollo? de verdad te lo digo es que en fin de verdad y luego otra cosa que os quiero decir para cerrar este vídeo ¿vale? Marta Riesco hay un tanto por ciento de gente que le tiene mucho cariño y hay un tanto por ciento que no puede ni verla perfecto pero voy a decir una cosa antes de cerrar el vídeo os recuerdo daré siempre esto a Marta Riesco no me tiene que gustar ni a mí ni a ti que estás viendo el vídeo ni a tu primo el del pueblo le tiene que gustar Antonio David y la verdad que por lo que yo veo son bastante felices